La deliberación respectiva y los integrantes del jurado hemos acordado aprobarlo por unanimidad. Gracias, gracias. Parece un niño, pero es que va para la familia, para todos los quechablandes, va para Chudomijas, y para mi hija, Stephanie, y para todas las personas que me agradecen. Gracias a ustedes. Me voy a exclupar, ¿no? Parezco un niño derramando lágrimas, pero es una alegría. ¿Qué significa para ustedes, señor Fidel, haber podido sustentar esta... bueno, haber logrado su grado de magíster sustentando en su lengua original un quechazo? Creo que mi emoción lo demuestra, ¿no? Mi emoción lo demuestra. El sonido de la K. La consonante tiene... o sea, la consonante en este caso va a tener varios sonidos, y entonces, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. La primera es como en el español, K, ¿sí? Como en el español, tal, tal como suena. Si yo le pongo este, este cachito, como la apostrofón, entonces, en este caso, va a salir los A, ¿sí? K. Pero, ¿qué pasa si le aumento este a K? Queda así el K, ¿no? Entonces, acuérdense del sonido. En este caso, dirías K, K, el poema es el primero, en quechazo, ¿sí? ¡Huch! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo